¿Cómo va el asunto de Ana Freeman? Tuve que remitirla a otra terapeuta. Intento besarme. Está bien que mi hija tenga que pagar por la culpa de la pendejada de su papá. ¿Entonces regresas a la terapia? Sí, sí, considéralo un hecho. Retombo el caso de Ana. ¿Me prometiste que ibas a tocar acá y me dejaste plantado? ¿Sabes cuánta plata me costó tu jueguito, eh? Uy, deseo es lo de hoy, cabrón. Uno se va a dar cuenta que si eres pendejo. Pero cuando se dé cuenta, tu cochinito ya va a estar bien lleno, güey. Karina había filmado con la disquera. Karina me pidió que no te lo dijera. ¡Karina está muerta! Afuera de acá. ¿Te entregaste? ¿Qué pasa, güey? ¿Por eso me trajiste aquí? ¿Qué pasa? Pues, ¿qué pedo? ¿Cómo vas a festejar que te vas a alargar? Oye, ¿estamos festejando? ¿Esto es festejar? Entonces, todos los días son días de fiesta. Tenemos que hacer algo digno para ser recordado. Pero si seguimos festejando, güey, no me voy a ir a ningún lado. A partir de hoy a las 4.21 de la tarde, güey, soy un hombre de bien y sobrio. Y que va a ser un hombre de hueva. Cállate. O antes de que seas de hueva, puedes volar la cabeza. ¿Qué es eso, güey? Esto, mi estimado Nacho, es Guish. ¿Guish? ¿Qué pedo con ese nombre? No mames. Con razón no pasaste el Teufel. ¿Guish? Deseo. O sea, ¿qué? Me trago esa mamada y de inmediato estoy aquí agarrándome a tu hermana. No, no, ¿qué pedo, güey? ¿Juegas o te quedas en la banca, Putin? Vas. Órale, pa, que déjes de chillar, güey. No, 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 no. Nacho. Nacho. Qué bello, Alex. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, yo sé que te gustó más la segunda. Hola. Hola. Despídete, mami. Adiós, preciosa. Vámonos, Ana. Hasta luego. Ahora voy. ¿Puedo hablar un momentito? Un momentito, por favor. Es solo un momentito. Por favor. Todo esto es muy incómodo para todos. ¿Para qué hablar de lo que sucedió? No, no, no. Pero yo no quiero hablar de lo que sucedió. Quiero hablar de Ana. Por favor. Es un momentito nada más. Yo perdí a mi mujer hace seis meses y muy poquito tiempo después pensé que también iba a perder a mi hija. Pero lo que vos estás haciendo con ella, me la está devolviendo, poco a poco. Solamente estoy haciendo mi trabajo. Sí, ya sé que estás haciendo tu trabajo, pero no quiero hacer nada que ponga en riesgo el avance de Ana. Ya somos dos, entonces. Eso, exacto. Sí. Ana, es mi prioridad ahora. Me da gusto escuchar eso. Pero si hubiera alguna posibilidad también para nosotros, para vos y para mí, quizás, terminando el tratamiento. A ver, esto no es una intervención quirúrgica que termina una vez que el paciente sale del quirófano. ¿Lo comprendes? Y si de verdad Ana es tu prioridad, entonces entenderás que la esperanza no es una opción. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Gracias. Yo soy Horacio... Horacio García. ¿Qué tal? Por si algún día se le ofrece algo, ahí estoy en la oficina. Mucho gusto. Salud. Buenas. Buenas, don. ¿Qué se le ofrece? Oye, alguien me trajo este sobre y quiero saber quién fue. Pues, seguramente se lo dejaban a mi compañero del otro turno. Se llama Justino. Ay, ¿puedo hablar con él? Uy, jefe. ¿Qué cree? Que va a tener que ser hasta mañana porque él descansa. Yo trabajo. No. Gracias. De nada. Por favor, si... Si alguien me trae otro sobre, me avisa, ¿sí? Sí, señor. Y si viene alguien a visitarme, me preguntas antes de hacerlo pasar. Sí, señor. Es la 303, ¿verdad? Sí. No me aviso. Gracias. De nada. No quiero hablar de lo que pasó con Bruno. No quiero hablar de eso ahora. Ay, no soporto el dolor de cabeza. El insomnio sigue. Y cuando logro conciliar el sueño, aparecen esas malditas pesadillas. Cada vez más reales. La última vez. Tenía a Brasil enfrente. No pude verle la cara, pero... Pero le disparé con la pistola. Ignacio. 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 ¿Qué? Me estabas diciendo que le tienes miedo a algo de ir a tu viaje a Inglaterra. Pues, no sé. Se me chispoteó o algo. Es que la neta no sé si lo quiero o sea. Ir a Inglaterra. Ir a la universidad. Quiero hacer otras cosas. Quiero... Quiero viajar. No sé. Quiero irme lejos de aquí, eso sí. Bueno, Inglaterra está bastante lejos, ¿no? Pues... Pues... Sí. La universidad... No sé. Aunque te bequen. Pues, igual no me dan la beca, ¿no? O sea, igual no les gusta lo que hago, igual no les gustan mis dibujos. No sé. Ya no me voy a preocupar. Hola. Hola, sí, dígame. Estoy buscando a Carlos Delgado. Ya no trabaja aquí. ¿Cómo? ¿Y sabes dónde lo puedo encontrar? No. Ok. Gracias. Por nada. Nacho, ¿dónde están las tijeras de la cocina? ¿Dónde están las tijeras de la cocina? Sí, cinco, seis, 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 quince. ¡Los finales! ¡Los finales! ¡Los finales! ¿Qué haces, mamá? ¿Qué significa esto, Ignacio? No, 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 ¿qué haces en mi cuarto? Le tienes que enseñar esto a tu psicóloga. Ni siquiera sabes de qué se trata la terapia, mamá, por favor. No digas tonterías. No, no, no son tonterías. Si supieras, irías. La neta, te hace mucha falta. Necesitas volver a tomar las medicinas o algo porque así no se puede. Estoy perfecto con la doctora García y no necesito ni medicinas. ¿Sabes qué? Drógame más, mami, drógame más. Así se hace evidente que la que no puede conmigo es tú. Mira, Carlitos, necesito que empieces a arreglar tus problemas maritales con Brunito, ¿eh? No quiero que esas caladas entorpezcan la operación. No entiendes, cabrón, que no es una jalada, Jimmy. Bruno me mandó a la mierda, me despidió. ¿En serio? ¿A poco me quieres ver la cara de pendejo, eh? A ver, veme, cabrón. Mira, mira. ¿Eh? ¿Eh? A ver. Esta es la cara de un imbécil. Mira, yo entiendo y entiendo bien. Y lo único que escucho es que tú me estás diciendo a mí que por una pendejada no vas a cumplir con tu parte del trato. Y a mí eso... me molesta. Como que no me gusta. Mira. Cuando tú vas a vender algo, tienes que saber a quién le vendes qué. Toda esa gente que va a hombres una amenita de oro. ¿Y tú? ¿Tú? Vas a estar ahí para que todo funcione bien. ¿Eh? ¿Sí? ¿O sí? ¿Estamos? ¿Eh? ¿Estamos? ¿Sí? Ándale, pues. Nacho no está afuera a estudiar con unos amigos. Tiene mucha presión por lo de su beca, ya sabes. Ay, ese chamaco tan talentoso. Lo voy a esperar. ¿Qué tardará? ¿Un par de horas? Mira, Ramón, este... no me siento a gusto si estamos aquí tú y yo solos. ¿Sí me entiendes? Está bien. Bueno, si lo ves, dile, por favor, que le eche una llamada a su papá de vez en cuando, ¿no? Sí, yo le digo. Bueno, Marinés, como siempre, un placer, ¿eh? ¿Reviste? Carajo, Marinés. Dame un poco de crédito, ¿no? ¿Qué significa ser parte de la comunidad de estudiantes de esta universidad? ¿Cuáles serán tus contribuciones como estudiante en esta universidad? ¿Cuáles serán tus contribuciones? ¿Cuáles serán tus contribuciones como estudiante? ¡Suscríbete al canal! La última y me voy. ¿Qué pedo, cabrón? Me dile, Bruno, que llevo horas esperándolo, no mames. Ya te dije, está ocupado. Muy chingoncito, ¿no? Con dos días que no te pongo tus respectivas cagadas y ya te sientes parido, por Dios. ¿Quieres mi chama, verdad, putito? La vas a pelar. ¿Tu jefe? En su oficina. Gracias. Chévere, Bruno. Y esta es la tuya. ¿Qué estás haciendo acá? Espérate afuera. ¿Qué estás haciendo? Hola. Anda, sí. A ver. Oye, ¿ya para qué? ¿Qué pasa en que te puedo ayudar? Bueno, me imagino que te has dado cuenta que las colas de tu antro ya no son lo que eran antes. Uf. ¿Y desde cuándo te preocupa el éxito de mi negocio? Te pongo a suicidio. Vengo a darte una oportunidad. ¿Ah, sí? Uh-huh. ¿Y a cambio de qué? Porque me da la sensación de que con vos todo se paga muy caro. Es muy fácil. ¿Aquieres o no? Paso. ¿Qué? Tómala, cachetón. ¿Qué? ¿Tan rápido te dieron? ¿Qué? ¿Qué? A ver. Vamos. ¿Está todo bien entonces ya, no? Está todo bien. ¿Con esos papeles alcanza? Entonces, estamos en contacto. Claro que sí. Con gusto. Muy bien. Miguel. A ver, necesito que mañana te comuniques con la delegación porque se están vendiendo los permisos. Hay que renovarlos. Sí. Con los proveedores también. ¿Está claro? Oye. Ya voy un rato esperando a ti, carnal. ¿Qué? ¿Esperando qué? Hablar contigo, cabrón. Quiero ver qué pedo. ¿Qué pedo? ¿Qué? Ningún pedo. A casa no me hable porque la desperté a esa hija y lo que necesite es el celular. ¿Vamos? Bruno. Hasta luego. Dame cinco minutos. Ay, pobrecita. ¿Qué se siente ya no ser su consentida, Eli? Pues, no sé porque a lo mejor me lo explicas tú. ¿Qué chingados quieres, lunita? Tomá, trágate esto para que te alivienes. Yo ya no tomo muñequita. Bueno, creo que tú y yo podemos ayudarnos mutuamente. ¿Ah, sí? Ajá. 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 Buenas tardes. Marta, muy buenas tardes. Siéntese, por favor, que la trae por aquí. ¿Usted sabe dónde se tramitan las bajas? ¿Sí? ¿Por qué? Vengo a darle de baja. No. No, no puede usted hacer eso. Es una de nuestras mejores concertistas. Pero la he escuchado tocar y de verdad creo que usted tiene un don que no se puede desperdiciar así. Piénselo. Piénselo un poco más. Está a punto de terminar. Si necesita platicar con alguien, él me tiene un amigo. Nacho, apúrate que ya vamos tarde. Por favor, tengo una cita en 15 minutos. Apúrate. Ignacio Valencia, si no estás en el coche en dos minutos, me voy, Sipi. ¿Ya voy? Número un poco más. No, no, no. No, no, no. Si no quieres pedir otra cosa, te tienes que limitar bien. La puedo putear. Horacio, eres como del siglo pasado. Cuidado, te tienes que cuidar tus manos. Para cambiar pañales no se necesitan unos dedos perfectos. Marta, no solamente en el conservatorio hay pianos. Ahora puedes tocar en tu casa para canciones de culo. No sé qué voy a hacer, estoy sola. ¿Y qué dice el papá? Aborto, adopción, esas son sus respuestas. Yo soy una inútil, lo único que sé hacer bien es tocar el piano. ¿Qué voy a hacer? Marta, si tú me lo permites, tú y tu bebé van a estar bien. mis bebés, Horacio, son gemelos. Ya sé qué es lo que quiero. La verdad es que sí me voy a ir a Inglaterra y no importa que no me den la beca, no importa. O sea, igual puedo dibujar a la gente en las plazas y cobrar por eso. ¿Qué tal que también me voy a viajar? También me encanta viajar y si no, ¿sabes a dónde me quiero ir? A la India. Te veo muy distinto la vez pasada, Ignacio. Como que de pronto tienes todo muy claro, ¿no? ¿Por qué será? No sé, pero no me quiero quedar hecho como un pendejo como mi papá. ¿Lo viste? No. Bueno, sí. El otro día fue a mi casa y mi mamá dijo que yo no estaba. Me caga que haga eso. ¿Y por qué no saliste a verlo tú? No sé. Este es que ya sé qué es lo que quiero. Por fin ya sé cuál es mi wish. Ahora sí sé que lo que quiero es vengarme. Me voy a vengar, sí. Voy a preparar todo, voy a cocinarle un desayuno muy delicioso y le voy a decir que bajé a desayunar y entonces le voy a poner gasolina a todos los rincones de la casa. Quiero que se muera, quiero que pague por todo lo que me hizo, por todo el dolor que me ha ocasionado toda la vida. ¡Quiero que se muera! ¡Quiero que se muera! ¡Venga, venga! ¡Venga ese hijo de puta! ¡Eso voy a hacer! Doctora, ¿no le da gusto? Me alegra que las cosas estén más claras para ti. ¿Ya pensaste cómo le vas a poner al nuevo perrito? ¿No? ¿Sabés que mi moza, que era muy traviesa, un día, no sé cómo hizo, se metió ahí en la pieza de los abuelos y se comió todas las bombachas, los calzones, del abuelo y de la abuela? ¡Ja, ja, ja! Increíble. ¿Sí, bueno? Bruno, soy yo, güey, güey, no cuelgues. Charlie, ¿de dónde me estás llamando? ¿Eh? ¿De dónde me estás llamando? A ver, carnal, escúchame chingado. No, te conviene, yo sé lo que te digo. Yo te dije que no quería hablar con vos, Charlie, ya está que no quiero saber nada más con vos. Te prometo que no te vas a arrepentir, solamente quiero que cheques el último mensaje que te mandé. A ver, espera un momento. ¿Quién hizo esto? Fue Luna. Pero gracias a todo ese desmadrito que provocó, Luna recibió un chingo de menciones en las redes sociales, cabrón. Bruno, esto es enorme. Es justo el evento que estábamos esperando, cabrón, es la pinche oportunidad. Y además, sabes perfectamente que si yo no estoy ahí, esa madre puede ser un cagadero, ¿eh? Porque si alguien conoce bien, humbra soy yo. Dame chance, chief. Te juro que esta vez no la voy a cagar. Bueno. Más te vale. Más te vale. Ya está. ¿Y si la cagas y no te llega el DJ, Carlitos? Ni madre. Yo no la voy a cagar si tu gente se pone el tiro, Jimmy. Mi gente. Cabrón, tienes que enseñarlos a trabajar de manera discreta. Son unos punches pasados de lanza. Si Bruno se llega a dar cuenta, cabrón... ¡A ver, cállate, cabrón! No entiendes, ¿verdad? Aquí la regla las pongo yo. No hay más manera que la mía. ¿Entiendes? Mira, Carlitos. Esta noche nos forramos, cabrón. ¿Pero qué se supone que quieres que haga? Pues no sé, es que tú debiste haberlo preocupado. O sea, ¿cómo que no sabes? Es algo que tenemos que trañar juntos. No se te hace. Ustedes las mujeres llevan su calendario, oye. Marta. Yo tampoco. Tampoco lo tenía planeado, ¿eh? Marta. No me dejes, por favor. Claro que no. Nunca te dejaría. ¿Quién me trajo esto? ¿De qué habitación es? ¿Era hombre o mujer? Mire, jefe, aquí nos dejan muchos encargos y... La verdad, yo me confundo entre uno y otro. ¿Quién me trajo este pinche sobre? Era una mujer, pero le juro que no me dijo cómo se llamaba. Era una muy guapa. Con ojo verde, nariz respingada. Muy bonita. Es verdad. ¿Cómo vas, carnalito? Perfecto. Probando, 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 probando. Hola. ¿Cómo estás? Oye, cálzame la mesa ahí arriba, ¿no? Por favor. Charlie, ¿verdad? ¿Qué onda? ¿Qué haces aquí, cabrón? ¿Es como que aquel que no te dijo el Jimmy? Necesita que nos dejes entrar antes de que se abra la puerta, pues, para ver el negocio. No mames, pues, ¿cuántos son o qué? ¿Cómo que cuántos? ¿Qué no te dijo? Pues, no me dijo nada, cabrón, pero no se pueden estar aquí exhibiéndose. Ya está Bruno. ¿Ese tipo quién es? Ah, es el chalán del ingenio de su amigo. Decirle que se vaya, no me gusta. ¿Pero? Pero nada. Decirle que se vaya. Que se vaya, que se vaya. Pues, mi paper compita, pero... vas a tener que llegarme. ¿Qué? Que mi jefe se está dando color, cabrón. Así que lárgate para no ser tantas olas. Esto no le va a gustar nada al Jimmy. ¿Puedo? ¿Qué pasó? Resulta que Carlos Delgado ya no trabaja en el bar de Bruno. ¿Ya lo pudiste localizar? No contesta mis llamadas. Qué afortunada casualidad, ¿no? Despidió al único hombre dispuesto a hablar. Bueno, Carlos debe tener una casa, ¿no? Una novia, un perro que le ladre algo. Lo voy a encontrar. Nos vemos mañana. Hasta mañana. ¿Hola? Perfecto, papi. No me digas así. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Nacho. 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 Hijo. Esto sí es una despedida, güey. Vamos a volarnos la cabeza. Hay que bajarla, pero hasta acá. No, no. No, no. ¡Güey! ¡No mames, mi doctora! ¡No mames! ¡A huevo! Está llamando al número de Soledad García. Deje un mensaje y me comunicaré tan pronto pueda. ¿O sea, pendejito, que te corrió el baboso de Charly? Pues, me corrió, jefe. ¿Qué quería que hiciera? Creo que ya tomó una decisión. ¿Qué olé? ¿Qué pasó, pareja? Fíjate que tengo un asuntito que arreglar acá en el cine. ¿Hasta que vives a saludar? ¿Así recibes a tus indicados? Te dije que no quería que tocaras. En vez de llegar deberías de darme las gracias. ¿Hace cuánto tu pinche antrito no estaba así? No vuelvas a hacerlo. ¿Eh? No se te ocurra volver a hacerlo. Si te pones en ese plan, puedo dejar de tocar. ¿Ah, sí? Lo vamos entendiendo muy bien. Este es mi puto local. Y no vas a decidir nada por mí. ¿Está claro? Muy bien, señor Freeman, muy bien. ¡No, no, 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 no. ¡No, no, 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 ¡Llamame a una ambulancia! ¿Qué pasó? ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Hagazo para el rato! ¡Vámonos, rápido, rápido! ¡Llévense! ¡Los manos de los espacios de perro! Yo no me puedo hacer responsable de todas las drogas que entran en mi establecimiento. Está bien que tengo un dispositivo de seguridad, pero no siempre es efectivo. ¿Y por las drogas que se venden aquí, tampoco responde? Me recuerdo que hay un menor de edad luchando por su vida en el hospital. Esa persona no lo había visto en mi vida, hasta el día de hoy. ¿Qué más quiere de mí? Comandante. Su cooperación, señor Freeman. Su cooperación. Su cooperación, señor Freeman. Está llamando al número de Soledad García. Deje un mensaje y me comunicaré tan pronto pueda. Doctora García. Perdón que la llamé a su casa, pero... Ignacio... Mi hijo... ... ¡Gracias! ¡Gracias!